Enero 6 Los Santos Reyes Magos Aunque la fiesta se llama Epifanía, es decir, Manifestación, el pueblo la reconoce como los Reyes Magos, a los que el Señor se manifestó. Mucho se ha escrito respecto al acontecimiento, pero aquí sólo contemplaremos su actitud, porque son diversas las actitudes de los hombres ante la llamada del Señor. Quizá la estrella fue vista en toda la región. Unos no levantaron la vista y no la vieron, otros la vieron y no la siguieron, otros más la vieron y la siguieron, pero les faltó constancia y desistieron. En cambio, los magos vieron la estrella, se pusieron en marcha, se enfrentaron a las inclemencias del camino y llegaron hasta Belén. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Según la tradición más frecuente, fueron tres los Reyes Magos, y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Otro mensaje nos regalan los magos. El poeta inglés Auden, en un poema sobre Navidad, presenta a los tres magos motivando su viaje. El primero dice, quiero descubrir cómo ser verdadero hoy, por eso sigo la estrella. El segundo dice, quiero descubrir cómo vivir hoy, por eso sigo la estrella. El tercero dice, necesito averiguar cómo amar hoy, por eso sigo la estrella. Al final, afirman los tres, debemos descubrir cómo ser hombres hoy, por eso seguimos la estrella. La lección de los magos es válida siempre. Nos enseñan alteza de mirar para ver la estrella, intrepidez para seguirla, y constancia para llegar hasta el fin. Otros santos de hoy, Melanio, Anatolio y Anastasio.